Un día un hombre llegó agotado a su casa después de un largo día de trabajo y lo primero que encontró al llegar a su hogar fue a su pequeño hijo envolviendo una caja con un hermoso y caro papel dorado. Al hombre le enojó mucho esto porque el niño había desperdiciado mucho papel. Estaban pasando una difícil situación económica y lo menos que quería es que desperdiciaran cosas así que molesto regañó y castigó a su hijo. Al niño le entristeció mucho el castigo de su padre y varios días después el hombre volvió a ver al niño con la caja en las manos. El niño se acercó a su padre y entregándole la caja le dijo con cariño, toma papi este regalo es para ti. El hombre recordó cuando lo regañó por desperdiciar el papel y se sintió muy apenado al saber que era un regalo para él. Si lo hubiera sabido no habría reaccionado así pero el sentimiento no duró mucho pues cuando abrió la caja descubrió que dentro no había nada, estaba completamente vacía. El hombre le dijo enojado a su pequeño hijo, esta es una broma ¿por qué me das una caja vacía? No deberías desperdiciar las cosas de la casa de esta manera. El niño muy triste y a punto de llorar le dijo a su padre, no está vacía papi, yo la llené con muchos besos para ti, perdóname por hacerte enojar. El hombre abrazó a su hijo muy avergonzado por haberlo tratado así y le agradeció por darle un regalo tan hermoso y valioso. Luego el hombre guardó con cuidado la caja bajo su cama y cada vez que se sentía triste la sacaba para tomar un beso y sentirse mejor. No hay obsequio más valioso que el amor de tus seres queridos, recuerda nunca despreciarlos. Si te gustó esta reflexión dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este vídeo.